hola y bienvenidos a sol excel en este nuevo vídeo vamos a aprender a cómo calcular el precio de venta de nuestros productos por ejemplo si tienen un producto que cuesta 100 dólares digamos que les costó 100 y quieren tener un margen de ganancia del 20% no tienen que venderlo en 120 porque para eso existe una fórmula y hoy les voy a explicar cómo aplicarlo automáticamente y no sólo eso también vamos a crear nuestra propia función para obtener el precio de venta del producto y todo esto lo vamos a hacer de una forma muy rápida así que empecemos aquí tengo en esta hoja una lista de artículos para ser exacto 20 artículos y aquí está el costo antes de continuar debemos tener en cuenta algo el costo no es lo mismo que el precio el costo es cuánto nos costó adquirir o producir algo ya que el precio de venta incluye un margen de ganancia y eso es lo que vamos a averiguar miren acá aquí he puesto una celda que se llama margen y he puesto 20% digamos que este producto cuesta 100 dólares y ahí le incrementamos un 20% pues ustedes dirían que el precio de venta sería 120 pero no porque existe una función que la que ustedes ven acá que nos va a permitir obtener el precio de venta de un producto esta función está dada por el costo del producto dividido entre 1 menos el porcentaje de ganancia que en este caso yo le he puesto 20% entonces si aplicamos esta fórmula vamos a ver que por ejemplo este artículo 1 que cuesta 100 dólares ingreso igual al costo del producto entre abro paréntesis pongo 1 menos el margen de ganancia que es este cierro paréntesis enter y como ustedes ven el total que me da de 125 no son 120 dólares a pesar que estoy aplicando 20% de ganancia lo que al principio parecía 20 dólares no son 20 dólares sino 25 y de igual forma le va a pasar a estos demás productos lo cual nos lleva al siguiente punto que es calcular la utilidad cuánto representa el 20% de ganancia al respecto del margen de ganancia y al precio pues aquí vamos a poner una operación muy básica que es igual al precio de venta menos lo que nos costó enter y van a observar ustedes que efectivamente son 25 dólares entonces este 20% representa 25 dólares ahora bien esta referencia de aquí la voy a bloquear porque va a ser el mismo margen de ganancia para todos los artículos y aquí lo único que falta es arrastrar la fórmula para copiarla a los demás artículos y miren cómo nos va calculando el precio de venta pero ojo en este caso el mar en que tomamos lo aplicamos para todos los artículos es decir que si yo tengo 100 productos en todos quiero tener un 20% de ganancia entonces para este caso la función que tenemos nos va a trabajar perfectamente porque el margen de utilidad es uno solo no ahora yo sólo me falta arrastrar esta función de acá para ver cuánto es la ganancia que estamos teniendo en los demás artículos entonces si tengo un artículo producto de 100 dólares y yo le quiero ganar digamos un 20% esto me va a significar que le estaré ganando 25 dólares si tengo uno de 200 dólares significa que estoy ganando 50 o si le cambio por ejemplo al margen a 30% el 30% de ganancia de un producto que vale 100 dólares va a ser de 42 con 86 entonces de esta manera podemos calcular el precio de venta cuando sea el mismo margen de utilidad para todos los productos ahora bien qué tal que tenemos una lista de productos como esta hoja que ven acá en donde el margen de utilidad va a ser diferente bueno en este caso tendríamos que aplicar la fórmula en cada una de estas celdas pero para evitarnos este tipo de trabajo es que vamos a crear una función le damos clic derecho sobre el nombre de la hoja luego a ver código ahora clic derecho sobre microsoft excel objetos insertar módulo y así se nos creó un módulo ahora bien lo que vamos a ingresar aquí será lo siguiente y eso sería todo miren esta función es realmente fácil lo único que hace es calcular esta operación que está aquí este costo y margen son los parámetros que va a recibir y le pongo 2 volt para que soporte decimales declaró la variable precio para que guarde el resultado de esta operación y esta fórmula que tenemos aquí es la que tenemos acá y una vez que precio le asigne el valor a pvv ésta se lo devuelve a excel y listo ok cerramos esta ventana y no se olviden que el archivo lo tienen que guardar habilitado para macros de esta forma para que les funcione ahora sólo toca aplicar la función acá igual pv no la sugiere tecla tabular y estamos listos el primer parámetro va a ser el costo punto y coma y el segundo el porcentaje de ganancia enter y ahí lo tienen y con esto nos va a calcular el precio de venta de acuerdo al porcentaje de ganancia que tiene cada artículo así que acá vamos a poner igual precio de venta menos lo que costó enter y arrastramos hacia abajo y así veremos el margen de ganancia de cada uno de los artículos como consejo tomen en cuenta que esta columna tiene que estar en estilo de porcentaje porque a veces cuando escribimos por ejemplo 40 y después le ponemos el porcentaje nos ocurre esto se pone 4000 así que para evitar que suceda esto hay dos opciones primero simplemente volvemos a ingresar el 40 y ya lo tenemos o la segunda opción es que antes de ingresar cualquier dato primero seleccionamos el rango de todas las celdas y después le damos al porcentaje y de esta manera ya solo tendremos que ingresar los datos sin ningún problema entonces deben considerar esto de que los márgenes tienen que estar en porcentaje aunque la única forma para que la función no trabaje es por ejemplo que yo escriba en esta celda hola y ahí si la función nos va a lanzar este error doy control z para volver y así es como podemos calcular cuánto debemos cobrar por los productos que vendemos ya sea con un margen fijo o como en este segundo caso con un margen variable para cada uno de los productos simplemente aplicando esta sencilla función esto ha sido todo por mi parte y ya lo saben amigos les voy a dejar el enlace en la descripción para que puedan descargar este mismo ejemplo y por supuesto no olviden de suscribirse al canal recuerden activar la campanita y nada gracias por quedarse hasta el final nos vemos hasta la próxima nos vemos y y y y y y y y y